¿Dónde estás amor mío? Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas, si tú te vas Ya nada será nuestro, tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Te vas amor mío Pero te llevas mi recuerdo Abrázame Abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Abrázame Si tú te vas Si tú te vas Te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Me empezaste a amar y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Si te vas Si te vas Me quedaré 아라